¡Suscríbete al canal! El último capítulo nos dejó ahí con intriga, calentita la cosa, nos dejó. En el último capítulo vemos que Orfe acaba llegando a la ciudad, pero antes de llegar se detiene, el cubo se encuentra con alguien, con un mago, que es igual de poderoso que él. No, incluso mejor, él mismo dice que es mejor, o sea, de los que están presentes ahí, el perro es el mejor, porque combaten con él. Y hoy está el hijo del Deep Dragon, que dice que él es el mejor, junto con el segundo es el otro el que estaba atacando y el tercero era él, ahora mismo en poder. Con lo que estaba obviamente en la mierda. Así que nada, básicamente vemos ese combate en el cual Orfe acaba perdiendo y de milagro no muere si no llega a ser porque llegase Rist. Rist ya, o sea, si no llega a ser por ella, aquí moría Orfe, literalmente. Y bueno, nada, vemos que se le destapa la capa, bueno, la caputa se le cae, y vemos que es Orfe, bueno, es Kili Lanzelo. Es Kili Lanzelo, y tú dices, what, pero si Kili Lanzelo y Orfe es la misma persona. Sí, Kili Lanzelo es un Kili Lanzelo del pasado, en el cual, pues obviamente parece ser que es el que hubiese conseguido todo el poder, en vez de haberse quedado como hizo el actual. Pero, en fin, nada, nos presentan aquí a Lestia y todo, nos presentan su vida y todo lo que ha conseguido, básicamente, que no sé, lo que viene siendo en el colmillo. O sea, en la torre del colmillo. Y tú dices, bueno, está mal. Leticia, ¿ves? Leticia. Ya, y pues eso, nos cuentan historias del pasado de ellos y todo, bueno, como, lo que, bueno, básicamente, empieza a ver fotos ya en su casa y todo. Dice que ya, le hubiese gustado formar una familia de verdad, pero todavía no lo conseguía porque sigue con lo que, aquí, básicamente, encerrada. Y nada. Fue, esto, bien el capítulo, pero nos deja dudas quién creó este pavo, porque básicamente, al principio se muestra este pavo que está hablando, el Kirán, si lo falso, está hablando con otro señor, con un viejo. Supuestamente dice que han estado viendo asesinatos de los viejos, de los maestros aquí, de los ancianos, que han estado siendo asesinados. Con lo cual, dices, hostia, este pavo debe ser bueno y todo. Bueno, pues nada, el capítulo va al final de que Leticia se va a decírselo al otro pavo, por eso, como se llamaba, pero era de la clase. De, de Orfen. Y, nada, parece que Kirán se lo, ahí, de repente. Y parece que se va a enfrentar contra Orfen. Deberíamos saber qué va a pasar. Tiene buena pinta el combate del siguiente capítulo. Muy buena pinta. En fin, pero lo malo es que en el siguiente capítulo, si no fuera la memoria, va a ser solo un avance a las escenas del pasado, así que F. Episodio número 9. Fantasma pasado. Leticia recuerda los días de la Torre Fang con Kirán. Leticia ha estado esperando su regreso durante los últimos cinco años desde que Kirán y Asari desaparecieran. Leticia exude ese pensamiento a Orfen. Hay noticias de que Kloé ha sido secuestrado. Orfen se dirige a la casa del niño, donde los asesinos esperan para ayudar a Kirán. Ah, Kirán, se me imagino. Vale. Vamos aquí a estos sonidos de pasión en el que está Kirán se lo entrenando con Leticia y acaba ganándolemente Leticia el pavo este, el martillo, no sé cómo se llamaba. Parece que dirige la Torre Cormillo. Aquí vamos a un Magic pensativo, como un poco deprimido. Leticia aquí presenta a toda la gente de la ciudad, imagino, a Orfen. Diciendo, mira, este es mi marido. Ahora, como sabéis, no son de sangre. De hecho, sabéis, son huérfanos, no son hermanos, pero porque sí, porque en el orfanato se llamaban bien. Tenían una relación como esa, hermanos. Pero no son hermanos, obviamente. Bueno, aquí vamos aquí, Lancia y Leticia. Pues... Aquí vamos a Chloe, que lleva a... Se me olvidó el nombre del perro, pero es que yo llamo el hijo del Deep Dragon. Y los cabrones, esto todavía otra vez volviendo. Es que desgraciado ver personajes, ¿veis? Los morosos. En fin. Vamos a ver a 11. Vale, vemos lo que estoy diciendo. Este es del pasado. ¿Cómo eres cuando eres excelente de la Torre de Colmillos, maestro? Si eres capaz de soportar 27, 10, 100 veces, te lo diré. Vale, como hemos visto ahí, está... Todos los miembros de esa torre estaban entrenando contra Leticia en combate cuerpo a cuerpo. A ver, esto no ha comido nada. Sí, vale. Es cruel, maestro, fantasma del pasado, vale. Parece que al final sí va a haber una escena en la que salga que iránse lo contra... El falso que iránse lo contra Orphan, parece ser que sí, y lo dejaban para el capítulo número 10, quién sabe. Pero tiene pinta de qué va a pasar eso. En fin. Pues nada más. Lo irá más que contar, así que, ale. Veremos a ver qué sucede. O con Tish. Se queda con Tish. ¿Qué vas a postar con Leticia? Me gusta esta foto. Me gusta esta foto del pasado de ellos, ahora la muestro. Y es verdad que aquí también Orphan se cuestiona, tiene que decir a Leticia, lo que ha pasado con Asali. Asali, le tiene que contar lo que ha pasado y lo que ha pasado con... ¿Cómo se llama el maestro? Con Chitman. También tiene que decir lo que pasó con el combate de ser el dragón. ¿Qué tiene que decir? Porque si no... Va a seguir mintiendo una mentira. A ver, ellas cuidaron de mí cuando estaba en el franto. No, la Leticia. A Asali, pues. Era una canchota con el pobre... Con el pobre y lanzaló. Le troleaba la vida. No hacía una prank. Pobrecito. Se puso interesante con esa clave. Es que mola, tío. Va a morar el combate. Va a morar mucho el combate. No es David. Está ocultando su poder. ¿Van a ser 14 episodios? ¿Más uno? Hostia, qué sad, ¿no? Yo pensé que iba a haber más, compañero. Qué sad. En fin, matas más el pasado. Ya está. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Solo ha sido eso, importante. Así que ya está. No había mucho más importante el capítulo. Siempre en plan combate. Hype con el clon. Y de repente, pues. Mientras el capítulo ha sido un poco de... Así, tranquilísimo. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!